Hoy el productor está esperando terminar la cosecha para hacer un balance y ver cómo queda parado ante esta situación de seca y de ahí luego pensar una estrategia lo veo cauto al momento de la fertilización va a fertilizar lo mínimo indispensable para producir y no para aumentar los niveles del suelo va a ser más cauto que como si se venían haciendo años anteriores y bueno, va a depender también que empiece el año niño que empiece a llover hoy los precios de los fertilizantes se encuentran en una mejor relación con los granos con respecto al año pasado donde estaban muy altos hoy tenemos un precio de la urea que está casi a la mitad que lo que estaba el año pasado a la misma época para el trigo pero bueno, no está lloviendo como para que el productor inicie la siembra y la compra de fertilizantes con respecto al juego que me viewa silencio